Bueno, señores, uno de los temas que, quizás el chisme que afloró más grande, sobre todo de interés para este lado del sur global, en la cumbre de los BRICS, que tuvo lugar en Kazán, una ciudad rusa que es productora de petróleo, de hecho es la región donde más petróleo en el gran país se produce, pues tiene que ver con Nicolás Maduro. Tenía las expectativas Venezuela de formar parte, de ser miembro del bloque BRICS+, integrado por los fundadores principalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, se incorporaron además otras naciones, digamos, en calidad de asociados, no miembros, entre ellos Nigeria, Turquía, Vietnam, entre otros. Fueron como unos 13 o 14 países, no recuerdo exactamente el número. Pero Maduro salió con el moño hecho. Maduro salió con el moño hecho porque Lula da Silva, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se negó a que Venezuela formara parte del bloque BRICS+. Eso, digamos, que montó en cólera a Nicolás Maduro, que criticó acremente a Lula da Silva. La respuesta no se hizo esperar, pero en este caso no fue directamente de Lula da Silva, sino por su principal asesor, que se llama Celso Amorim. Celso Amorim dijo que sencillamente con Venezuela la confianza se rompió. Oye esto, la confianza está rota. Lo dijo literalmente Celso Amorim, diciendo que ellos se comprometieron con nosotros, después de las elecciones oscuras, fatídicas del 28 de julio, a entregar las actas. A entregar las actas que certificaban una supuesta victoria de Nicolás Maduro. ¿Verdad? Porque esa es la narrativa. Y ahí se ha quedado Nicolás Maduro. Entonces, no lo entregaron nunca. No lo hicieron nunca. Y por eso él dice que ahí se rompió la confianza. Y por lo tanto, no reconocen como presidente a Nicolás Maduro. Ese caso, ese entuerto, de ese entuerto no se ha salido. Y por tanto, Brasil no reconoce todavía a Maduro como presidente de Venezuela y se negó a que el país forme parte de BRICS+. Un revés importante, José Maracayo, porque formar parte del bloque BRICS es algo muy importante para cualquier país. Y más con el objetivo de esta cumbre, de estos encuentros. que significaron el camino oficial hacia la desdolarización. Anunciaron iniciativas importantes como la creación de un banco de desarrollo BRICS, estilo Fondo Monetario Internacional, pero sin los intereses onerosos y sin los niveles de intervención que tiene clásicamente el Fondo Monetario Internacional, pues eso se anunció. Hay un banco BRICS, de por sí, que dirige Dilma Rousseff, la expresidente brasileña. También en este encuentro, se pactaron muchísimas cosas a nivel económico y a nivel de integración de esos países que fueron convocados, a los cuales Venezuela no podrá acceder oficialmente, porque muy probablemente no vaya a contar con crédito, con financiamiento importante, que necesita Venezuela, que necesita Maduro para poder fortalecerse todavía mucho más en el poder. Entonces, esa es la nota más discordante que se dio en un encuentro, señores, donde, yo repito, para mí la noticia más importante es que Vladimir Putin demuestra que los bloqueos, las sanciones económicas de Occidente no le hicieron nada. Al contrario, lo han fortalecido, ha ganado posiciones en su conflicto contra Ucrania y ahora mismo se fortalece todavía más como potencia agroalimentaria, porque tienen dominio total de la tierra negra de la región del Donbass. Entonces, por ahí van las cosas respecto a Nicolás Maduro, que está dago al diablo. Oye, tan entusiasta que fue Nicolás Maduro ahí cuando se bajó del avión con su esposa, ¿no? Sí, sí, ya tú sabes. Que mira. Mira, Cilia, ven. Ven, Cilia. Ven, Cilia, que aquí está Vladimir. Ven, está Vladimir. Estos gringos. Ey, mira, tú daba para eso. ¿Viste? Le vas a quitar el trabajo a Emilio Lobera. Lobera. Estos gringos. El que hacía la isla presidencial. Un pajarito me dijo. ¿Es cómo? ¿Es cómo? Después, después. Yo no puedo invitarlo a eso, no lo puedo. Le apagaron el jacho a Maduro ahí. Pero mira, cuando él bajó del avión con el gorrito ese y todo, físicamente se parece mucho al difunto Joseín. Diablo, sí. ¿Verdad? Diablo, sí, se parece. Bueno. Se parece. Bueno, la verdad. No una comparación conciosa, pero se parece. Sí. ¿Quién iba a decir eso? Ah, que Lula le iba a hacer eso a Maduro. Primero, no reconociendo las elecciones. Y ahora esto. Nosotros necesitaríamos un presidente así. Porque el pana es pragmático. Lula es pragmático. Y todo lo es. Las decisiones que le convengan a su país, mi hermano. Y la verdad es que sí. Eso es lo que necesitamos aquí. Nosotros necesitamos un presidente que tenga ese valor, Maracayo. Que pueda tener un pie o más de un pie, pie y medio si se quiere. O pie y un cuarto en los BRICS. Y otra parte con Estados Unidos. Lo que yo te digo, porque está bajo la influencia de Estados Unidos todavía. Claro. Y está en los BRICS. Y está en los BRICS. No, no. Es fundador. Claro. Brasil es fundador. Qué diferente. Y se da el lujo, señores, de desafiar a Vladimir Putin. ¿O fue un desafío a Vladimir Putin esto? Digamos que sí puede ser un desafío. Yo no veo a un Vladimir Putin en una tesitura de que se moleste por eso, Maracayo. Porque, no, no, yo no veo una tesitura de eso. Vladimir Putin, de hecho, fue el menos altisonante de los que dieron discursos allá. Lula fue más altisonante. Para que todo sepa. Y eso no tiene prensa aquí, de este lado. Él dijo que se tiene que buscar un nuevo método de financiamiento, de establecer un nuevo mercado financiero. ¿Tú estás viendo lo que te estoy diciendo? En economía no, porque economía es otra cosa. Es financiamiento. Hablo del tema de la banca y ese tipo de cosas. No, no, tenemos que salir de Occidente, salir de esa lógica de financiamiento que tiene Occidente. Tenemos que buscar otro paradigma. Y tú le estás dando... O sea, eso que yo te estoy diciendo es paja de coco para el tema que estamos hablando del conflicto con Maduro. Eso para mí está ornamental. Duro fue el discurso de Xi Jinping que como nunca le entró a Israel con la agresión en Gaza. Fue vestido de militar para una de las reuniones de Xi Jinping. Por primera vez yo lo vi vestido de militar. Yo no lo he visto así. Y venía de un conflicto. Venía de una escalada con, por lo menos muy retórica, con el presidente de Taiwán. Que es un bruto. Se puso ahí. Tú te das un pulso con China ahora. Eso es que es ser muy bruto. Y me la situación que está Taiwán. ¿Tú sabes qué hizo China? Le rodeó a Taiwán con barco y vaya. Sí, equivócate. Que te saco, cojo lo mío y te exploto. Y dijo Xi Jinping, vamos, urge la creación de un ejército de paz. Oh, se van a meter en la jugada también. Una OTAN-BRIX. BRICS-OTAN, como tú lo quieras ver. La versión de ellos del BRICS. Donde quiera que haya un conflicto, vamos a meternos entonces. Porque para lograr la paz, como bien dicen, ¿verdad? Hay que pasar por un periodo de guerra. Entonces, le dieron para allá. O sea, hay declaraciones que dieron estos dos, que me parece todavía más astisonantes. Y Putin. Putin lo que está esperando pareciera en las elecciones de Estados Unidos. Él dice, no, no hay problema. Vimos a un Putin, señores, ecuánime, tranquilo. La ganancia que él tuvo, Maracayo, fue la de llevar a la mitad del mundo a esa conferencia. Que ingresó como miembro Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Ingresó como asociado, no como miembro. Pero Turquía... Los asociados no tienen el veto. No, parece que no tienen... Sí, creo que no tienen veto. Creo que no tienen. Pero o sea, tienen otras calidades que no tienen la de los miembros. Son asociados. Pero se asoció. Él quería entrar. Porque fue el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Que es otro tipo, pragmático. Ese es otro Lula. Ese tipo fue allá, mira, con todo el deseo de entrar allá. Y hay miembro de la OTAN. Miembro de la OTAN. ¿Tú entiendes? O sea, han pasado una serie de cosas importantísimas en los BRICS. Que aquí no van a recibir ese tipo de cobertura. De hecho, el periodista Pepe Escobar, brasileño, pero basado básicamente en Asia y habla un perfecto inglés, dice que esto es el rompimiento oficial del acuerdo Bretton Woods, que diseñó un nuevo mundo y diseñó las políticas económicas que definen al hegemón de Estados Unidos tal como es, tal como estamos, ¿no? Los últimos 75, 80 años, pues definen, definen, ¿no? Definen el mundo en que vivimos. Pues esto tiene tanta importancia, según Pepe Escobar, que marca el inicio del fin. No el fin, pero por lo menos el inicio. Bueno, yo sí te digo algo. Sí, pues entonces puede ser que a Putin, pues, no le interese el ingreso como de Venezuela. No le interese. Lo que él quiere sacar de Venezuela lo saque. Y quizás no le conviene, inclusive. No le convenga. Tomando en cuenta todo lo que tú has dicho. Ahora, sí dio el discurso ese de, ¿no? Putin. No, yo no estoy de acuerdo con Brasil en el hecho de que Maduro ganó limpiamente, dice Putin. Sí, Putin. No, ¿qué pasa? Que Putin lo reconoció. Limpiamente. Putin lo va a hacer. ¿Por qué Putin lo va a hacer? Putin, tú sabes cómo. ¿Tú sabes cómo son los juegos de poder, Maracay? Sí, no. Uno tiene un rol, yo tengo otro. Pero Brasil es el país más grande económicamente de este lado. Tiene importante flujo de negocio con Estados Unidos. No puede manejarse de la misma forma que Putin. No lo puede hacer. Y Putin es un hombre pragmático. Él entiende. Él entiende el bloque que encabeza junto a China. Es un bloque multilateral. Y las diferencias tiene que respetarlas, Maracayo. Pero hay un maldito lío grandísimo que ya parece que está encontrando una solución, que es el tema del Himalaya, que siempre ha enfrentado a China y a India. Sí. Y Modi, creo que se llama, el presidente, el primer ministro de la India, el primer ministro, y Xi Jinping tuvieron también reuniones en esta cumbre. Y se sabe que hace más de un mes están en negociaciones por resolver ese tema territorial con el Himalaya. Independientemente de que India es una potencia económica emergente y podría apuntar en un futuro casi inmediato a China. Podría apuntar. Creo que tomará más tiempo porque China sigue teniendo una prevalencia demasiado importante. Pero es un bloque que respeta sus diferencias, Maracayo. O sea, se respetan sus diferencias. Tienen, tienen, tienen su tema, ellos. Claro que sí. Claro que lo tienen. Pero la diferencia es que se juntan para comerciar y para negociar es lo importante. Señores, África, te estoy hablando de un país como Nigeria. O sea, ya Nigeria, su situación va a cambiar. En África está metido tanto China como Rusia, Maracayo. Y los africanos están en condiciones diferentes de negociación. O sea, sí, tú vas a explotar mis recursos, pero espérate, tú me tienes que dejar cosas a cambio. No pasa así con Occidente. Occidente no te permite ese tipo de cosas. Occidente no te permite ese tipo de cosas. Y Maduro sabe lo que se está perdiendo. No ser siquiera asociado al bloque Brics Plus lo debilita mucho. Lo debilita mucho. Creo que buscará la forma quizás subterránea, Vladimir Putin, quizás China, que también lo reconoció a Maduro como presidente, de ayudarlo. Ver cómo lo pueden ayudar. Además de que, si uno se pone a ver, han sacado oro, han sacado minerales importantes de allá, de Venezuela, que es rica. Venezuela es rica en todo, men. En todo, men. Venezuela es rica en todo. O sea, en todo. Tú lees, eso lo tiene Venezuela. Entonces, todas esas cosas le ha sacado provecho a tanto Rusia como China. Y yo no veo, no me parece algo ilógico la posición de Lula da Silva, para nada. Y también la reacción de Putin. Digo que necesitamos un presidente así. Y eso, sin decir que es un santo, porque yo tengo mis reservas con Lula. Con Lula, pero el hombre, su tigeraje lo ha utilizado para conseguir recursos para su país. Porque recuerden ustedes que cuando él salió de la presidencia y dejó a alguien ahí en la presidencia, él empezó a recorrer el mundo como un relacionador público de Odebrecht. Sí, exactamente. Y nos tocó a nosotros. Yo recuerdo que Danilo tenía como seis meses, a ver, a ver si no me equivoco. Tuvimos seis meses o menos de haber tomado posesión en su primer gobierno. Y aquí vino Lula en una visita que no fue publicitada. Fue prácticamente de sorpresa para la prensa. Sí, pero yo recuerdo que las cámaras de televisión enfocaron ese momento. No, tú sabes por qué lo enfocaron. Porque él llegó en medio de la celebración del premio de la juventud. Mira, eso fue una... Porque hubo una recepción en Palacio. Porque él dijo, él dijo, ahí fue que él dijo que él tiene que reelegirse. Sí, pero oye, ¿qué pasó? Eso era una reunión a puerta cerrada. La prensa no se iba a enterar de esa vaina. Lo que pasa es que coincidió con el premio de la juventud. Fíjate que era tan inesperada que yo creo que ni el propio Danilo estaba seguro de que venía y que venía a esa hora y ese día. ¿Por qué? Porque se hizo la ceremonia del premio nacional de la juventud y Danilo confirmó su presencia. La confirmó. Y en medio de la organización, ya esperando horas para el inicio, entonces le comunican a los organizadores que Danilo no va a poder asistir porque recibió la visita del expresidente Lula da Silva. Entonces, fíjate que es Lula quien en el Palacio parece convence a Danilo de, no, pero vamos a aprovechar el escenario. Oye, esa vaina, man. Y ahí le pusieron una silla a Lula para que sentara y viera el espectáculo. Y ahí es que es un tigre Lula. Y tú sabes qué promocionó ahí Lula con seis meses Danilo en el poder. La reelección de Danilo. La reelección de Danilo, claro. La reelección, ¿por qué? Porque Lula sabe con este que yo voy a hacer negocio en Odebrecht. Es que es el candidato de Odebrecht. Candidato de Odebrecht. Sí, o sea, un tigre, man. Joao Suárez. Sí. Y ya ustedes conocen la historia. Joao Santana, Joao Suárez no, Joao Santana. Ya ustedes conocen la historia de Odebrecht y todo lo que pasó aquí. Entonces, ya lo saben. Maduro está que echa fuego. Ya lo ha acusado, inclusive, de ser un nuevo Bolsonaro al mismo país. Ah, porque Bolsonaro lo vetó. Lo vetó, exactamente. Ya ves. Eso es un nuevo acto, dice, de bolsonarismo. Que yo no sé qué hace. Bolsonaro. ¿Por qué no se salió de los britos? No, porque es que es el tema. Es que la gente cree, Bolsonaro es un patán para una cosa, pero para otra no es bruto. No, porque, ¿tú sabes qué? Hay un símil ahí. Brasil es monolítico en su política exterior. Y yo creo que eso es propio de Getulio Vargas, del dictador Getulio Vargas, que modernizó a Brasil y le dio orden. Sí. Sí, yo estoy hablando de un dictador. ¿Y qué? Oh, pero hay dictador. Le modernizó a Brasil. Van Juan Vicente Gómez. Exacto. Modernizó a Brasil, le dio orden, le insufló identidad, identidad propia, soberanía. Y él organizó esa vaina y la diplomacia de a partir para mí, de Getulio Vargas, tiene una consonancia incluso con el empresariado, una sinergia. Y se respetan, mi hermano. Pase el gobierno que pase, hasta el locazo ese de color de melo. Hasta eso. Esta es la quinta pata. José Maracallo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo. Es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Y además nos ves en los principales canales del Cibao Central. Canales de cable.